¡Solz! Somos retenidos para ti, mi amor ¡Hola, hola, 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 gente linda de Vallenar y de Tierra Santa! Somos retenidos para ti, mi amor ¡La Retro Cumbia! 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 ¡Ya! ¡La Retro Cumbia! ¡La Retro Cumbia! Hoy, hoy que estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Arriba, 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 las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Yo me enamoré, yo tanto la ve, ella me dejó, hoy, hoy que estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar, ya no sufrir más Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó, me enamoré sin darme cuenta, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, soñó de mi corazón, me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la ve, ella me dejó, hoy, hoy que estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar Ya no sufrir más Y arriba, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Yo me enamoré, yo tanto la ve, ella me dejó, hoy, hoy que estoy, no quiero llorar, no quiero sufrir, quiero olvidar Ya no sufrir más Y todo el mundo con las palmas, arriba, y todo el mundo con las palmas, arriba Y todo el mundo con las palmas, arriba Somos retenidos para ti, mi amor Yo no sé cómo decirte, que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte, cuando estás cerca de mí Yo no tengo miedo al tiempo Es la voz sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Te recordaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Somos retenidos para ti, mi amor Yo no sé cómo decirte, que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte, cuando estás cerca de mí Yo no sé cómo decirte, cuando estás cerca de mí Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y todo el mundo con las palmas arriba Y todo el mundo con las palmas arriba Y todo el mundo con las palmas arriba Esto es para todos ustedes Somos Retendidos para ti mi amor La retro cumbia Amiga no sufras por un falso amor No acabes tu vida por él Así como sufres un día sufrí Un tiempo la herida curó Amiga La olvidarás Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Amiga La olvidarás Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que sea feliz Amiga Amiga no sufras por un falso amor No acabes tu vida por un falso amor Así como sufres un día sufrí Un tiempo la herida sufrí Un tiempo la herida curó Amiga Amiga La olvidarás Si un amor se va Si un amor se va Si un amor se va No lo busques más Pídele al Señor Pídele al Señor Que sea feliz Arriba 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 Gracias por ver el video.